pero por qué los dos tienen que ser soto y no pueden los dos tardes es cierto, creo que este término viene debido a la edad y el recorrido de soto entre soto y soto cabal, ahorita es el que el mejor soto gana exactamente, precisamente el mejor soto va a ganar esperemos que esta vez seleccionen un estés bastante diferente diferente, porque excelente, tomaron la mejor distancia el mejor estés, el mejor estés pokemon estés y no lo mirabas desde el año pasado pokemon estés es uno de los estés que cansa nadie fuera, no se por qué yo no lo veo desde el genesis del año pasado mira, cansa de seleccionar pokemon estés, es raro que lo hagan si, la última vez que mire en genesis del año pasado yo no miraba pokemon estés en los del mini mario contra hero, vamos a ver bueno, ya empezaron a hablar de mili y ya me esta dando sueño por alguna razon cabal a quien saludo de un suscriptor del canal me esta mandando saludos la verdad vemos ese kaboom de nuevo el kaboom siendo el mvp de hero el estilo de soto bastante confiado yo creo que a las mvp que jugó contra pinto y que jugó contra yuca le dieron bastante confianza ahora a ese mismo para jugar a su salsa hablando de salsa se puso rojo pero soto es loquita, vamos a ver los hoppers, hoppers, hoppers se libera bastante bien, mete un excelente un saludo a hunter un saludo a hunter un saludo a hunter de nuevo, que si lo saludamos hunter es un jugador bastante conocido en la comunidad por ser agitomamente agradable si yo le mando un saludo a dragonmuxleyer yo le mando un saludo a cosmo 20 quien es el mvp? el mvp que fue de alumno el mvp que apoyó tambien si y el mvp de KM como le amabas mvp ah, cosmo 20 grande cosmo 20 cabal en toda latinoamerica si como 20 viene a unir la comunidad y son personas que unen la comunidad no la fragmentan como ciertos personajes que sufren hey como 20 fue baneado como? fue baneado no me acuerdo no solo debido a que he tenido sus razones entonces solo me tiró los cargos cabal entonces se le costuma 20 aún especialmente la comunidad ya que es un jugador bastante convicente pero bueno regresando a la match soto casi en 200 darster no sabe como inhibitar la stock soto darster necesita cambiar un poquito mas el site y para mi que confía demasiado en ese epil darster no es muy safe darster no quiere confiar en sus defensas quiere jugar mucho cerca de mario y mario es un personaje que se puede de mario y las opciones de giro no son tan buenas si vemos que soto ya se le nota la edad ahí no puedo conectar todos los hoppers de nuevo ya le ya le ha traqueado soto le pega un óptil a soto queriendo leer un masker y le metes el 6.000 ahora mira el cambio pero ya está igualado mira está bastante igualado lo va excelente vamos ahí muy inteligente ese bounce algo bastante interesante hacer hubiera estado bueno y presentarlo más suerte que no pego le sale fallo soto le fallo a soto precisamente pero sabes quien no falla quien el internet de multicable no falla el internet jamás falla el internet jamás falla este es el mejor internet a nivel de san pedro y el maje que dice que le falle no es que a mi me falla en la casa maje tu teléfono no se tengo un alcatel maje después eso te falla precisamente y porque dirige ahí en las montañas pero como quieres que te llegue las montañas perro si mi vida es en Honduras bueno Darster odia su control al parecer hizo porra que tiene un gran amor por tu mando uy y esto es donde yo precisamente Kanto que es un jugador de Hero tiene la probabilidad vos que tienes demasiada experiencia usando Hero si tiene la probabilidad de Hero bueno ya vemos que ahí le puso Sakura bastante bastante upper tiene más probabilidad de excelente pero llega no tiene miedo ahí espérame de Fer perro no 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 creo que mate Soto mató a Soto con una cadena de Opera a Opera creí mal y mató un combo bastante raro veo que los personajes de Mario no gustan de este combo si a veces no confían mucho como fue en el guiado van 50 a 0 van 50 a 0 van 50 a 0 Mejía Jens dice que Daxter no le gana al Pichu de Echo Fire muchas gracias Mejía Jens por dar este comentario tan interesante es que yo me lo estaba preguntando le gana al Pichu ¿sabes qué? yo el día de ayer sábado no pude dormir porque tenía esta incógnita tenía este deseo de saber si la que me ganaba el Pichu de Echo de Echo busqué videos y no encontré ni es más al llegar a la casa voy a llegar a escribir un informe o voy a hacer una una tesis para defender todo lo que me acabas de decir porque es bastante asombroso el conocimiento que tienes tú sobre el juego eres tú una persona bastante interesante y saludos a Robot 360 a 50 lo que a mi me va a parecer sorprendente es porque Robot está en el grupo de Valdor y no juega Valdor ¿Robot es real o no real? es falso bueno Soto no sabe que hacer contra eso lo mojó no le pasó nada tal vez se oxida el óxido lo quería matar lo quería matar el óxido no pudo pero bueno vemos que va ganando Darster pero se come un fair de parte de Soto excelente fair de parte de Soto pero también un poco raro el DI de Darster hizo DI vemos que no le gusta usar mucho ahorita en esta macho la es que no es para mí el manal es para mí porque mira tiene el manal el 100% ahora si usa la fuerza le sale el suiz raro pero que todo el caso tiene la opción es para lo que hace un tiro está funcionando de una forma muy interesante siente que está haciendo las cosas bien buen buen upthrow quiere narrar más le da la garganta y no he chupado ni una ah ¿Quieres narrar, maje? Llamé a medio de la garganta, maje. Los quiero mucho, amigos. Buenas, buenas, buenas. Este es mi primera castellada. Ah, sí? Es tu primera castellada. Sí. Es la primera vez. Vamos a ser gentiles. Alrededor de Centroamérica, precisamente. Ah, sí, cabal. Tenemos países que son bien estrictos con sus reglamentos. Yo también estaba comentando con Dante, de los excelentes jugadores que tienen, que unen las comunidades. Sí, cabal, ¿con los cuales? Yo no sé si se llama Guatemala. Hay jugadores sobresalientes a nivel. Sí, cabal. La verdad es que tienen un nivel exorbitante. Y la verdad es que Kuzmó, Hunker, Traum & Klayer son jugadores de cantidad. De cantidad. Regresando a la partida ahí, Soto estaba con un buen parry. Lo logró andar offstage, pero no logró. Soto le mete en espera a Soto. Mini Soto está jugando contra Soto. Una pelea de padre, hijo. Gohan y Goku. Buena, bueno. De parte de Soto. Mini Soto le gana a Soto. Ya no le va a tener que llevar las cervezas a la cama. Es una pelea de honor en la casa. En la casa, sí, pero... ¿Quién es el hombre de la casa? ¿Picotito Junior o Soto? Soto le aproposiona a ese... O Soto le va a la donna. Cuidado, Darcer ya está a un golpe más. Buena, de parte de Soto. Muy grande. Ese Rollins. Muy, muy buena de parte de Soto. Ahí, demostrando que es un veterano, ¿verdad? Un saludo a N7. Estaba operando a bastantes personas, hombre. Un saludo a Rati, que es... perteneciente al sector de Honduras de allá. Villanueva. Pia, hoy no tenías ganas de ganar este torneo, torneo. Pero no, 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 no. Bueno, pues vamos a... ¿Cómo? No, claro que sí, claro que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues nos vamos a Kalos ahorita. Daxter con el Hero, ¿verdad? Que ha sido su jugador de elección en este torneo. Y le ha ido muy bien con él. Ya estamos en Loser Semi-Final, ¿verdad? Vamos ahorita a Soto tratando de controlar el State en el centro. Darkster con el Neutron VI, o Sideby, creo. Vamos ahorita a Darkster con bastante ventaja en esa situación. Casi logra pegar ese Kaboom, no por mucho. Muy bien, se vienen los hoppers. Cuidado Darkster con esa situación. Ya 80% y una sola interacción le logró escualizar todo el baño. Y... Comenta. Es un hito con 2.5. Es un real, que no es real todavía. No ha querido debutar. Es un real en proceso. Es un real en proceso. Robot no quiere debutar en el mundo del realismo. Un saludo ahí a Robot, ¿verdad? Y a la gente que nos está viendo. Vamos ahorita. Hay parte de Darkster que los ha estado haciendo bastante bien. Durante todo el paseo. Bueno, Optius lo logró acertar para arriba. Bueno, sí. Excelente Type-D. Le escuchó One Piece, pero no quiso dormirse. Vamos ahorita. Excelente opción. A ver si termina de matar. Qué buen miedo. Los primeros van aquí. Bueno, Powerers de parte de Darkster. Está saliendo ahí de Stage para terminar ese club. Ya está muy ecualizado. Pero vamos a ver a Soto con esa conversión. Buenísimo, Optius. Fernando. Cuidado con ese up snap. Tenemos dos Powerers. Tratan de terminar ahí. Un gigante en parte de Darkster. No puede. Soto teniendo una facilidad. La voy a castear bien. A Darkster en esta específica. Soto. No sabe Darkster. No sabe Darkster. Accebrada. 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 No le hice el pase de Fortnite. Claro, claro. Soto calculando mal eso. Y ese es mi otro micelo. Lo va a comer confidentito. Soto. Aquí está 30%. Y otro. Darkster ecualizando ya. Esa partida. Vamos a ver. Le trata de tirar de Stuss. No logra conectar. Voy a ir de parte de Soto. Voy a ir de parte de Darkster. Soto regresando con la capita. En un hit. De left hit. Buena. Y ese up smash. Un poquito vendido. Darkster capitaliza. Trata de ir off stage. No logra. Conseguir esa stock. Y tenemos ahorita en su foto. Ostras. De parte de Soto. Terminando esa stock. Y Darkster ahorita. En su última stock. De este torneo. Si no logra terminar. Con esta ventaja. Que tiene Soto. Señor. Siento que Darkster. Aún puede remontar ese. Y tomando en cuenta. La cantidad. De habilidades. Que tiene. Que permite realizar. Una. Excelente. Y recuperación. Llevando este caso. Muy bien. Cuidado. Pero. Que buena. Que bien. Que bien. Está llevando bien. Los combos Darkster. Como nada. Cuidado ahí. Está consumiendo. Bastante daño. Debería. Sacar. Lo más gasto. Si. Si. Pero mira. Está haciendo bien el shield ahí. Recuperó la vida. Está bien. Lo manda a stage. Vamos a ver Soto. Como regresa a stage. Uy. Uy. Por poquito. No le quebró ese shield ahí. Vamos a brindarse. Regresando. Soto. Lo castiga también. Con un buen downfield. De esquinas. Y ese Eftior. No es suficiente. 170 por ciento. Pero ese Kaboom. Si lo va a hacer. Logra quitar el resto. 70 por ciento. Nada más. Un juego remutable. Completamente. Vamos a ver. Como reacciona Soto ante esto. Cuidado. Ya. 50 por ciento. Ya. Darkster. Con la ventaja. Ahora. Soto. No sabe cómo reaccionar. Pues ahorita. Darkster. Jugando muy. Muy creativa. Esa opción. Vamos a ver. Darkster. Tratando de castigar. NST Downing. Logra hacerlo. Soto. Con un buen roll. Que no lo dejó. Le pone un pie. Vamos a ver. Un buen spot dodge. Soto ahorita. En bastantes problemas. No ha logrado tocar mucho. A cada 70. Que Darkster. Y todas las top. Vamos ahorita. Ese escudo. Cuidado. Con el acelerado. Soto. Creo que. Tiene que aprender. Aprenderse. Los facings. Ya cuando. Tiene eso. Cuidado. Trata de vellear. El spot dodge. Pero no se lo dan. Vemos ahorita. El pobo. Saltando. Y logra que tal. Esa es la historia de Darkster. Señora y señores. Soto. Aquí contando. Es la historia de origen. El arco de origen. De Darkster. Amigo Khan. Amigo. 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 Este juego Darkster. Peleando por supuesto. En este torneo. Soto. Buscando terminar. Esta partida. Para avanzar. En la bracket. Vamos ahorita. Soto. Enojado. Jugando increíblemente bien. Ya 100% en este Darkster. Ya está teniendo bastantes problemas. Para entrar. Y logra. Por lo menos. Quitarle un poquito. De porcentaje. Ahora ya. Respondiendo. 70% rápidamente. Eso es algo bueno. Que tiene Hero. Siento yo. Que hace un buen porcentaje. Tal vez. No mucho combo. Pero. Si te logra pegar. Te quita un buen porcentaje. De la habilidad. Ahorita. Soto. No sé. Si será. Iven. Fíjate. Pensaría que. Mario la gana. Más bien. Porque es muy rápido. Pero. Bueno. Tiene tan buenas acciones aéreas. Para. Si. Puede ser. Ahorita. Está completamente equilibrado. Y. Darster. Se quita la primera. Si. Bueno. La verdad. No sé. Porque tenía. Tenía. Así que. Una de dos. Ahorita. Soto. Con el downer. No logra terminarlo. Darster. Tratando de. Esperar hasta el último momento. Para poder hacer ilusión. Buenas. Le sale muy bien. Está bastante confiado. Desde que remontó. Desde que remontó. Lo fragmentó. Lo fragmentó. Un saludo para. Cuidado. Ahí con el. Verdad. El escudo. Cabal. Eso va a ser todo. Definitivamente. Una y otra vez. Este ropa de escudo. En varios. Este ropa de escudo. En tres. A Pito. A Yuka. Y a Soto. Si. Darster. Lo loco. Pero. Sabe muy bien. Como hacerlo. Porque veitea. Las fotos. Verdad. Y con el. Ya sabe. Que va por eso. Se nota que. Demuestra. El conocimiento que tiene. Reconoce. 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 No tiene la situación. Cuando tiene que hacerlo. Vemos ahorita. A Soto. En bastantes problemas. 56% de su última stock. De este set. Me perdón. De este game. Vemos ahorita. Soto. Tratando de atacar. A ver si logra quitar esa primera stock. Pero. No. 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 Solo lo pensaste. Solo lo pensaste. Solo lo pensaste. Que pensamiento. Me le de la mente. Que terrible. Soto me le de la mente. No diré cual. 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 Nuevamente con el Saco. Creo que va a 37. Nos vamos a la game. Al parecer. Es un reverse. Vigo. Padre contra hijo. Aquí en las matchas. Aquí se ve esto. Veamos ahorita. Un niño. Un saludo para Chely. Mejía. Un saludo para Mejía. Que dijo. Toto no le gana. Al Klau. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Muchas gracias. Tres. Tres. Vamos a ver que tienen estos jugadores para Sotos. Ahorita en este 경 Tilto 5. Vamos a ver si cambian el Incinema. O se queda con el Mario. Pienso que cambiar esta coloridad esran en su silio. Crees que dan a su silio. Es que no tiene un buen aporte de美元. Otra hero. Mira ahí y parece que Soto sabe porque se quedo con Mario Soto confía en sus maryos Dura bastante ese Kaboom ahí. El Kaboom tiene una hitbox completamente extraña y con cústas. Vemos a Darkser ahorita tratando de luchar. Vimos que se recuperó, íbamos a 2 a 1. ¿Qué elección puedes hacer el DIA? El DIA y a Kaboom? No, es bueno. ¿En serio? Sí, es bueno. El dato curioso. Para los que están prestando atención aquí se aprende y un buen Kaboom de parte de Darkser le quita la primera stop. Soto, en bastantes problemas después de ir dominando este set, se encuentra en una situación precaria. Vamos a ver si Darkser logra mantener el momento en Madrid, pero Soto está respondiéndolo más offstage. Darkser con un buen spot, pero no logra capillar. Como te mencionabas, Mario no tiene buenas opciones para poder salvarse de las expuestas de giro. Fue bastante Mario y ahora Darkser está conociendo que tiene esta ventana y está aprovechando los máximos. Darkser comiéndose un power smash enterito de Mario, pero no fue suficiente para matarlo. Darkser, Darkser está cerrando antes que Darkser quiere sacar las segundas todos y quiere estar tranquilo. Cuidado con ese off smash, buena opción de parte de Soto. Darkser no logra cantigar ese off smash como ahorita el spacing. Vamos a ver el throw offstage. Soto tratando de jugar el ledge control, ledge trap, no logra hacerlo. Darkser bien pacientemente en el escudo, pero se come ese off smash. No puedo suficientemente paciente y ahora Darkser ya está. Pero con ese snoot, eso va a ser todo definitivamente. Dice que pusieron Jujutsu Kaisen aquí y se durmió. Pero vemos ahorita a Darkser ya, en verdad, le dio vuelta completamente a este set. Este muchacho está loco. Vemos ahorita las pelotas. El backer, muy buena de parte de Soto, tratando de recuperar lo que ya ha perdido. Pero Darkser no lo deja. ¿Cuál es otro? ¡El Magicverse! No, 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 no. ¿Verdad? No se hace nada. ¡Eso te pre-calla en el secuario! También le puede pasar en el sol. Debido a que Darkser tiene todo el scub. ¡Ya tiene el scub. ¡Cuidado! Y le puso Rampeet. Y lo esquiva, ya lo vio, dice. Luzabrieta Soto esquivando todo lo que puede. Ya sabe que no puede estar lirando su escudo. Así que está saltando más que antes. Luzabrieta ese off smash. Logra castigarlo. Luzabrieta escaped el scudo. Soto siendo paciente para castigarlo nieto. Definitivamente logró esperar ese escudo. Y ese off smash, tal vez, no fue suficiente. Darkser se cura ahí arriba. muy buen reverse of smash de parte de soto soto ecualizando un poco este juego porque recordemos que 70% ya tiene soto así que tarster sigue con la ventaja pero ya sabemos cómo funciona mario verdad 1 2 3 hoppers y ya de un solo esa ventaja se esfuma ahorita que está buscando esos hoppers vale así mero eh, el tegu está presente en el chat cuidado con ese string, soto recuperando este juego pero darse trata de escaparse, buen backers de parte de darse, tenemos el luma ahorita vamos a ver que trata de hacer, tiene bounce listo para que no pueda pegarle lo mismo piste mario y ese hopper, provechoso para soto y ese backer creo que va a ser todo buenísima de parte de darse recuperándose del inframundo en este set verdad soto perdió el momentum y no lo volvió a recuperar reverse virgo, así es un reverse virgo, básicamente darse muy muy bien jugado este torneo y para los que piensan que es carriado, verdad, está jugando con otro personaje demostrando que no solo es consora, es lo que digo, hablan mucho, hablan mucho y la gente mejora la gente mejora, este muchacho ha estado grandeando, ha mejorado, ha mejorado si piensan que va a ser un juego fácil, piensen otra vez